Ando mira, ya ni me acordaba de que tenía esta plantilla. Bueno, mejor. Bueno, chicos y chicas, se me ha olvidado hacer el vídeo de este Pokémon, ¿vale? O sea, de este legendario, un segundo, que estoy con un WhatsApp. A ver. Vale, eso. Vale, ahora voy a esperar aquí. Yo creo que más o menos, ya ves, me pongo así. Bueno, igual, ya veré. Este Pokémon, voy a subir un poquito, que se me da la cabeza. Vale, este Pokémon, Volcanion, ¿vale? El Pokémon legendario de sexta generación, X e Y, tal, tal, tal. ¿Vale? Se pensaba que estaban en las centrales, en el desierto de Kalos, porque había cuatro puertas cerradas, etcétera, etcétera. A ver. Vale, en el desierto, ¿vale? Vale, bueno, da igual, eso es la historia, ¿vale? Este Pokémon era del 1 de octubre al 23 de noviembre, ¿vale? Ya es 2 de diciembre, si no... Sí, es 2 de diciembre. Ayer subí el evento de Meloetta. Haré un vídeo especial por estos años, ¿vale? Pero creo que he borrado la hostia cagada total. Bueno, en fin, ya lo hago. Este no es. Este no es. Este no es porque... Este no son los movimientos. Bueno, da igual. Un segundo de mirar. 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 Sí, no lo tengo, no lo tengo. Pues nada, habrá que confirmarse con ese. Vale. Vaya vídeo... un poco preparado. En fin. Y que... Pues se me ha venido así a la mente de repente el plop. De que ya es uno de... de... bueno, ya es 2 de diciembre y ya no está. ¿Vale? Vale. El Pokémon este ya no está disponible. Del 1 al 23 de noviembre. Creo que no hice vídeo de Pokémon que da un poco cia y eso. por una razón muy 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 sencilla he estado aliado con el pokémon estuve liado días antes con el pokémon tapero alfa capturando a los legendarios pal que a usar de alga cecron queratina y uren vale y después he estado con un pokémon sol y luna y algún vídeo chorra pero pinturillo que estuvo bastante bien la tarde y bueno vale y bueno es volcán yo creo que tenía golpe cuerpo hidrohomba chorro de vapor es que no sé si es este que no sé si no sé si es este no sé no sé bueno el caso que ya no está vale vamos a recordarlo un poco habilidad absorbe agua estaba al nivel 70 no es que era este verdad me estoy rayando de la no sé si era este o no porque era este si no sí 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 está modificado tiene objeto que ahora me lo fijaba creo que es este de todas formas si me lo miráis en un momentito vosotros vale que tengo que tenerlo por por ahí en mi canal un momento que mire porque esto ya me está costando la salud el próximo o no es en un momento y no tengo nada no tengo nada de nada sobre este bárbaro que un salvo nada más a la noticia y el poco en el poco sí 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 está sin al final en la Cuando fue el volumen? 18 segundos de... Ah no pero este es un mini evento, vale? El evento que yo prepare nada Entonces nada Bueno el caso, vale? Ese es el evento que yo realice para sortear el Volcanion, vale? Que tenia un código de sobra y no me servía Entonces lo di Y el ganador Se llevó un volcán En fin Vale pues nada La habilidad absorbe agua Recibe un ataque de agua Y recupera PS Nivel 70 Pongo un singular volcánio Del 1 de octubre al 23 de noviembre Este vídeo se tenía que haber subido El 24 de noviembre Mira el 23 Justo cuando salía en Europa El Pokémon Sol y Luna Bajas al Tendagay Y de paso A la tienda ahí Porque era por tienda ahí Pero te acercabas a la tienda Y mientras hacías cola Te descargabas a la bolita Y ya está Chorre de vapor, sofoco Hidrobomba, neblina Objeto canamelo furia Y para Pokémon cacero alfa Rubio omega Y XI Vale Nada más que decir Que ya no está disponible Como muchos sabrán Ahora que en fin Tiene forma rara aquí No sé Como una montaña No sé Tiene una forma muy Muy Bueno Estos son las tetitas Estas cosas amarillas Son las tetitas Tetitas Se me ven Pille mucho La cara Mucho 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 A ver A ver Es que hoy ya no mandan Fez Entonces Estoy con los Perparativos Y eso Bueno y bueno No hay nada más Que decir ¿Vale? Era por Había que ir a la tienda Te daban Te metías en Nintendozone Te salía el código Podías enviártelo al correo Yo Me lo enviaba al correo Como siempre ¿Vale? La forma más fácil Pero Bueno También le podéis hacer Una foto Al código Una foto Con el móvil ¿Vale? Es lo más fácil Le hacéis fotos Fotaco Pan Fotaco Y ya está Y Lo teníais ¿Vale? El código Lo llevabais a casa Leal misterioso Recibid Mediante código Introducíais el código Se esperaba un par de segundos luna y sol, no me gusta que sea un alemán, no me gusta que sea un alemán, es un tío alto, rubio y blanco, y seguramente tendrá los ojos azules, no me gusta, prefiero a las chicas, esas blanquitas, así, vestidas de azul, en fin, bueno, hablabais con las chicas y os dabais a usar el Pokémon y a disfrutar, a vacilar, de, oh, tengo un mal volcánio, tal y cual, pues este ha sido el vídeo, llega como 8 o 9 días tarde, no sé, a ver, pues llevamos 2, los 2 de, hasta el lunes 28 son 5 días, 5, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días tarde, ya, pero bueno, siempre está bien recordarlo y el dicho mejor tarde que nunca, pues nada, no, pues el vídeo, ah, estoy, voy a hacer un vídeo de Pokémon GO, vale, porque ha habido una actualización, no ha salido en ningún lado, en ninguna página web y me parece una actualización muy importante porque hay cosas que la gente quería y ha vuelto, de acuerdo, vale, lo dicho, eh, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, manita arriba, dejáis un comentario en la caja de comentarios, os suscribís a mi canal si no lo estáis, añadís el vídeo a favoritos y compartid el vídeo con vuestros amigos, amigos, a mí, a través de las redes sociales, Facebook, Whatsapp, lo publicáis en vuestro muro, en el muro de vuestro amigo, lo enviáis por Whatsapp, Linear, Minaj, tal y cual, etc, etc, vale, eh, y yo me despido porque no hay nada más, ¿de acuerdo? así que muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo muy, muy, muy pronto, nos vemos, adiós